Sí, al final esto es competencia. Yo creo que lo importante en cualquier plantel es generar competencia. Yo voy llegando, tengo una semana prácticamente, ya van a hacer tres partidos. Entonces, más allá de que los conozca, necesito ver el momento en el que están actualmente y que ellos vayan ganando minutos y a partir de ahí generar esa competencia. Pero Chuy lo está haciendo muy bien y no tengo ninguna duda que si decido meter aquí, uno también lo hará muy bien. En el mismo caso de Igor, hemos platicado, me gusta platicar mucho con los jugadores y ellos lo entienden perfectamente. Entonces, ya lo analizaremos junto con el cuerpo técnico y al final se tomará la decisión pensando en el equipo. Yo hablé yo con ellos también y que por encima de todo está el equipo y lo que consideremos que es lo mejor en ese momento y partido a partido es lo que utilizamos. Lo ideal sería que con las dos formaciones nos diéramos bien. Con los dos nueves o uno atrás del otro, ya sea Córdoba, ya sea Raines, ya sea el que decidamos, Nico López, cuando esté disponible. O sea, lo ideal sería eso.